Hoy te vas y no me das razón Como le explico al corazón Tú me enseñaste a vivir amándote yo Nunca aprendí a vivir amor sin tu calor Y no te prometo nada pero baby Voy a arrancarte de mí Qué largo se hace el tiempo Qué grande se hace el mundo Más grande lo que siento Más alto que profundo Siéntate Hablemos sin rencores mis secretos Ya te perdoné Aunque duele pesan más mis sentimientos Él los espera por ti Puede estar por él Yo no te mentí, no te fallé Y se fue el diablo el amor tuyo Dime Dime ¿Cómo diablos le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime 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 ¿Cómo diablos le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime 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 Él no te ama como yo hice Tú sufrirás aún más que yo Siempre pasa más solo quien traicionó Y huele, huele, huele a ser feliz con él Y vea la vela pagarás tarde o temprano en haber sido infiel Y huele, huele, huele a ser feliz con él Y vea la vela pagarás tarde o temprano en haber sido infiel Él no se espera por ti Huele, huele, huele a ser feliz con él Yo no te vestí No te falles Y fue fuerte amor El amor Tú Dime ¿Cómo diablos le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime 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 ¿Cómo diablos le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo Dime Dime Es una historia perdida De un cuento que se acabó Te vas de mi vida